Seguimos en Enlace Deportivo y como todos los viernes, Fiorella Devoto practicó un nuevo deporte en su secuencia Entrenando con Fiorella. Ahora viene Pilates. Ahora hecho Pilates, un agradecimiento especial a la profesora Amparo Rodríguez que me ha tenido realmente paciencia. A mí y a la productora Patricia Olivares nos ha tenido paciencia porque un poquito duritas andábamos. Vamos a ver la nota que nos llega en Entrenando con Fiorella. ¿Qué tal amigos de Enlace Deportivo? El día de hoy una vez más hemos llegado a las instalaciones del gimnasio Jimdo ubicado en la cuadra 32 de la avenida de aviación. Esta vez nos toca hacer Pilates. Me han dicho que acá está la profesora, una de las pioneras en lo que es Pilates en el Perú, Amparo. Acompáñenme a conocerla. Estamos con la instructora de Pilates, Amparo Rodríguez Amparo. Antes de comenzar, excelente la clase, realmente se trabaja todo, sientes así, te sientes durita en un segundo. Pero déjame preguntarte, ¿cómo llegan los Pilates al Perú? ¿Cómo es que se integra la gente? Bueno, el Pilates tiene creado más de 100 años y cuando se hizo famoso en Estados Unidos por las estrellas de Hollywood fue que ya se hizo conocido en muchos países. Y también acá en el Perú. Tiene más de 10 años, más o menos, la fama, el apogeo acá en el Perú, pero siempre se dio. Estaba dado en el mundo de los bailarines de ballet porque ellos usaron esto para rehabilitarse. Es importante también de todas las edades, señoras, jovencitas, variados. O sea, el Pilates no tiene límite de edad. El Pilates está para absolutamente todos. Personas con alguna lesión previa pueden practicarlo. Hernia lumbar, hernia cervical, no hay ningún problema. La pierna derecha y hacemos cuatro siglos. Inhalando y exhalando. Reversa. Cuatro. Es exactamente lo que trabajamos más en Pilates, la zona abdominal. Como tú ahora has visto, nosotros trabajamos esta zona de aquí, la zona abdominal. Pero no solo la zona abdominal, sino la parte antagónica, que es la espalda, los erectores espinares y el lumbar. Entonces esto es llamado en Pilates el powerhouse, la casa de poder, el centro. ¿Qué es lo que te hace? Por ejemplo, si yo estoy así, inmediatamente contrario de mi abdomen, corrijo mi postura, número uno. Por eso es que te estiliza, te alarga. Vamos a trabajar toda la zona abdominal y al mismo tiempo, al sentarnos, vamos a estirar la columna. Entonces, inhalo. Yo exhalo, me estiro. Y cuando me echo, tengo que pegar vértebra por vértebra, contrayendo el abdomen. Tienes que sentir una a una vértebra a la vez. Perfecto. Una vez más, arriba. La respiración es muy importante. Boto el aire, inhalo aquí, exhalo y pego vértebra por vértebra. Una, una, una. Exhalo adelante y contraigo el abdomen. Y aprieto el balón para trabajar también los brazos. Aquí también vamos a trabajar un poquito de coordinación. Piernas rectas. Vas a estirar tu brazo derecho y la pierna izquierda al mismo tiempo, exhalando. Inhalo, apoyo. Exhalo el otro lado. Tu manito apoyada. Entonces, aquí estamos trabajando balance y equilibrio. No es fácil mantenerse ahí, ya tiene que estar concentrada. Por eso es que pilates también te relaja, porque te concentras tanto que te desconectas de todo el exterior. Y la música de fondo te ayuda. Espalda derechita. Entonces, tenemos que contraer siempre el abdomen, la espalda derechita y el cuello largo. Ahora vamos a trabajar, no solo los brazos, sino un poquito del pectoral, presionando el balón al salir y presionándolo al bajar. Vamos arriba, aprieto el balón. Uno, dos, tres, cuatro y bajo. Cuatro, tres, dos, uno. Sigo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Y una más. Sientes el trabajo en los brazos. Ahora para finalizar, vamos a estirarnos a un lado. Exhalando. Y formando una C con mi columna vertebral. Inhala, exhala al otro lado. Como si fuera una C. Última vez. Y la última. Ahora vamos a inhalar. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Bien, eso ha sido todo, Fiorella, por hoy. Acabo de terminar esta clase privada con Amparo. Amparo, cuéntanos las últimas recomendaciones para personas que, como en este caso, como yo, es la primera clase de pilates que están haciendo. ¿Qué cosas deben seguir? Bueno, siempre, como les dije, asesorados por un profesional que esté calificado. Y en el pilates lo bueno es cuando empiezas tienes alternativas más fáciles de acuerdo a cada persona. Después, el pilates no lo vamos a hacer como una actividad física en vez de, o sea, no en vez de mis máquinas, en vez de mi trabajo cardiovascular, sino además de cualquier programa de ejercicios. Eso es muy importante. Ahora, como toda actividad física, no es milagrosa, sino lo acompaño de un programa de alimentación adecuada, sana, ¿no? Con mi cantidad de proteínas y carbohidratos que debo consumir al día. Ya escucharon las recomendaciones de aquí Amparo y ya está también en el gymdo de la avenida Aviación para hacer pilates. Una profesora excelente. Ya nos encontramos en la próxima edición de Entrenando con Fiorella. Un agradecimiento especial al gymdo de San Borja, ubicado en la cuadra 32 de la avenida Aviación, Mariano. Pues ya aprendió usted algo más con Fiorella de Goto, porque ella ha empezado a hacer esta secuencia con muchísima pasión. Con muchísima pasión, sin lugar a dudas. Ahora puedes ser hincha de varios equipos con te apuesto. Con te apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieres apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes recibir. Te apuesto tu juego, tu pasión. Y agradecimiento especial como siempre a Creaciones Melber, la elegancia, el buen vestir. Nosotros nos encontramos nuevamente el día lunes con la información de todos los deportes, todo el Perú, aquí en Englase Deportivo. Programa producido por Red TV. La red más grande de todo el país. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Chau.